Toda la tradición gastronómica del Huila, donde Chucho, la parrilla original, el mejor y más cercano restaurante campestre, Kilómetro 2 vía Neiva Palermo. Péguese la rodadita. Hola, ¿qué tal? Somos Ondo Pita TV y nos encontramos realizando un recorrido a las tres obras educativas que realiza la Alcaldía Municipal de Neiva, en donde el alcalde Gorky Muñoz Calderón nos brinda una información general acerca de cada obra y cuáles son sus avances. Con el objetivo de realizar un seguimiento a las obras de infraestructura para las instituciones educativas, el alcalde Gorky Muñoz Calderón con su equipo de trabajo visitaron cada proyecto, hablaron sobre el avance obtenido en cada uno y sobre las necesidades que estos requieren para su culminación. Son obras de gran impacto de desarrollo educativo, donde los ambientes van a ser diferentes, donde los niños, por ejemplo, de preescolar van a estar en un ambiente importante, con sus baterías sanitarias aplicables a esos niños, pero también una infraestructura, lógicamente, donde se va a desarrollar el tema del deporte, la recreación. Nuestra administración comprometida con la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, se comprometió y finalmente adicionó 1.500 millones de pesos para terminar la obra y que quede funcional, que ese es el concepto arquitectónico. Se puede apreciar cómo en los diferentes proyectos infraestructurales el enfoque principal es proporcional a los estudiantes un ambiente de aprendizaje cómodo, seguro y recreacional. Tiene que ver con los senderos, con las canchas polideportivas que ustedes pueden observar, con toda la acometida eléctrica, el gas, acueducto, alcantarillado, para que quede una obra funcional. Estos detalles son sumamente importantes para generar ambientes de aprendizaje. La institución educativa Jairo Morera Liscano, con un contrato de obra de 811 millones de pesos, y se van a realizar las obras del polideportivo y del comedor cocina en la institución, con sus respectivos senderos peatonales. Con la construcción de esta fase del colegio Jairo Morera, en la que se está haciendo el restaurante escolar y un polideportivo, en un área que estaba totalmente abandonada, lleva cerca de 14 años, esperando la comunidad que se hubiera iniciado esta construcción. La Administración Municipal de Neiva muestra el avance que tiene con cada plan de desarrollo educativo, que busca brindar educación de calidad y espacios lúdicos de aprendizaje. Eso hace parte, vuelvo y digo, no solamente de poder tener garantías para la educación, sino que también hace parte de un componente de esa estrategia de reactivación económica, que ha generado empleo, una reactivación económica con ese componente de obras, de infraestructura, que se están generando, donde van a poder aproximadamente entre 28 y 30 mil empleos, se van a dar entre directos e indirectos, con todas estas obras de infraestructura que se están generando. El mandatario de los Neiva nos aseguró que además de beneficiar a los estudiantes con estos proyectos educativos, esto sería un activador económico clave, puesto a que generó empleo con cada construcción de las obras y luego de finalizarlas continuará con más contratación de personal. Informo para Ondopita, Paula Tafur.